El futuro muy oscuro El futuro muy oscuro Trabando en el carbón Cocinando me doy una maña Que no hay en España quien quise mejor Y con gracia preparo al momento Un buen condimento que está superior Sin pensarlo de repente Yo me guiso un arroz con fideos Que el señor más desciente Que el señor más desciente Tiene que chuparse Lo veo Cocinero, cocinero Enciende bien la candela Y prepara con esmero Un arroz con la vizuela Cocinero, cocinero Aprovecia en la ocasión Que el futuro muy oscuro El futuro muy oscuro Trabando en el carbón Si guisando se apaga los niños Me canta un tanguillo Y por arte de vivirlo Que sin un palitro Que se enciende el fogón Y ahorrativo no me ganan Porque quiso llamarte barato Y me paso la semana Y me paso la semana Con agua Y bicarbonato Cocinero, cocinero Enciende bien la candela Y prepara con esmero Un arroz con la vizuela Cocinero, cocinero Aprovecia en la ocasión Que el futuro muy oscuro Que el futuro muy oscuro Trabando en el carbón Cocinero, cocinero Enciende bien la candela Y prepara con esmero Un arroz con la vizuela Cocinero, cocinero Aprovecia en la ocasión Que el futuro muy oscuro Que el futuro muy oscuro Trabando en el carbón Cocinando me doy una maña Que no hay en España Quien quise mejor Y con gracia preparo al momento Un buen condimento Que está superior Sin pensarlo de repente Yo me guiso un arroz con fideo Que el señor más decidente Que el señor más decidente Tiene que chuparse Los veo Cocinero, cocinero Enciende bien la candela Y prepara con esmero Un arroz con la vizuela Cocinero, cocinero Aprovecia en la ocasión Que el futuro muy oscuro Que el futuro muy oscuro Trabando en el carbón Si guisando se apaga los niños Me canto un tanguillo Divando yo sí Y por arte de vivirlo Que sin un palitro Que se enciende el fogón Y ahorrativo no me ganan Porque guisudo amarte barato Y me paso la semana Y me paso la semana Con agua Y bicarbonato Cocinero, cocinero Enciende bien la candela Y prepara con esmero Un arroz con la vizuela Cocinero, cocinero Aprovecia en la ocasión Que el futuro muy oscuro Que el futuro muy oscuro ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Trabando en el carbón! ¡Ay, ay, ay, ay!